Esta mañana, con el fin de estimular la respuesta positiva que los gobiernos locales de la región central occidente han tenido con su participación en un proyecto dirigido a la promoción de la salud, se dieron a conocer esas estrategias utilizadas por cada municipalidad para cumplir el objetivo. Según Luis Barrantes, presidente de la Federación de Municipalidades de Occidente, lo importante no es solo fomentar, sino también destinar recursos a este fin. A ver, nosotros en la Federación contamos con un presupuesto corporativo que aportan todas las 11 municipalidades que afiliamos a la Federación. De ahí, el presupuesto hoy ronda los 120 millones de colones dentro de los gastos operativos y gastos de capacitación, de formación, de seguimiento, monitoreo. Creo que ahí es donde nosotros podríamos trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud y otras instituciones y aportar lo que nos corresponda dentro de las limitaciones. Creo que ahí veo perfectamente el modelo de capacitación. Nosotros podríamos contratar algún personal que nos pueda ayudar a capacitar en esta dirección, en este enfoque sobre la salud, a las escuelas, a los colegios, a la jefa de hogar, en fin, cualquiera de estas áreas que aquí estaba explicando ahora la compañera de Naranjo, que tiene un tema muy amplio, muy bonito, el tema logístico, el tema de descarga de algún lugar donde se puedan reunir, en fin, creo que hay muchas formas que podemos colaborar, evidentemente con los casos que tenemos nosotros en recursos, pero creo que podemos aportar algo importante. Barrantes, quien además es alcalde del Cantón de Valverde Vega, se refirió a los proyectos que se desarrollan en su cantón, llamados Proyecto Reconstruyendo una Cultura de Salud en el Ámbito Municipal de Valverde Vega, y Proyecto Favoreciendo Procesos de Participación Social para el Desarrollo de Habilidades. Además, resaltó la importancia del trabajo interinstitucional. Una propuesta integral, inclusive, de municipios y afuera, de las comunidades, ahora lo vamos a ver con mayor amplitud, la idea nuestra es trabajar, como lo explicamos, en la exposición, en materia integral de la atención, desde lo económico, lo deportivo, lo cultural, lo institucional, y ahí hay varias propuestas que, repito, ahora se va a exponer acá en la exposición. Es importante también que la gente sepa que este es un tema que no le corresponde solamente al Ministerio de Salud, sino ver acá la manera interinstitucional que están trabajando las comunidades. A mí se me olvidó ahora comentar en la apertura, que rescato ahora en la entrevista, el tema de las CCI, que es el Comité de Coordinación Cantonal Interinstitucional, a cómo poder enfocar todas las instituciones en cada uno de esos niveles, Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, Municipalidades, en fin, todos los entes que el Estado tiene, y que cuando usted puede unirlos hay una maximización de recursos. Y en este enfoque me parece que cae de una manera alegórica un anillo en dedo, porque logramos conjuntar ideas, objetivos, ante todo lo que decía la compañera Naranjo, darle un enfoque que cuesta entenderlo hasta uno mismo como encargado de instituciones, porque es amplio, porque es revertir un poco y volver a aquellas raíces del doctor Ortiz, Guillermo Ortiz, donde uno puede atender cosas más amplias, no solo la enfermedad, atacarla como un paliativo, sino buscando cosas culturales, deportivas, integrales. Y yo creo que por ahí la validez de esto, y por supuesto, repito, buscar la forma de unir esfuerzos institucionalmente. Por eso me parece que la federación juega papel importantísimo, porque evidentemente une esfuerzos de municipios buscando causas comunes, y qué mejor que tenga una población sana en todas las vertientes integrales del ser humano. Una de las principales metas de este gobierno local es impulsar mecanismos tendientes a mejorar las condiciones físicas y actitudinales en la municipalidad de Sarchí.